Música Amigas, amigos, buenos días. En Grupo Periodístico Sudoeste de Guanajuato, nos preocupa su seguridad, nos preocupan sus intereses, nos preocupa todo lo que pueda acontecerles a ustedes, amigas, amigos. Déjenme comentarles que en los últimos días se está dando una nueva forma de estafa o extorsión en lo que son las redes sociales. Y, pues nosotros, atentos, atentos como siempre, a vigilar los buenos intereses de todas las personas que de una o de otra forma están en constante contacto con los muros electrónicos de Grupo Periodístico Sudoeste de Guanajuato. Vamos a alertarlos. Déjenme decirles cómo opera esta nueva estafa, esta nueva forma de tratar de extorsionar a las personas. En forma continua y continuada en las redes sociales aparecen diversos mensajes que ustedes, amigas, amigos, suben directamente a las redes sociales o bien solicitan a algunos muros, a algunos medios de comunicación profesionales que se publique determinado evento. Por ejemplo, a Grupo Periodístico Sudoeste de Guanajuato, también, en forma continua y continuada, nos solicitan que subamos que se perdió una motocicleta, que se extravió una placa, que se perdió una cartera, que se robaron una camioneta, que una persona determinada está en calidad de desaparecida. Nosotros, atentos a esa solicitud, las publicamos como un servicio social para ustedes, amigas, amigos, y en muchas de las ocasiones ha dado buenos resultados, pues se logra el objetivo, que es recuperar lo extraviado, en muchas ocasiones recuperar lo robado y en otras tantas, la aparición de las personas detenidas. Recientemente subimos el caso de unas motocicletas robadas, casos por separado, casos diferentes. Pues bien, al subir la nota, de una manera descarada, de una manera ventajosa, ruin, sujetos sin escrúpulos, suben, suben un comentario en relación a la nota y les dicen que ellos saben en dónde está la motocicleta o el objeto robado. En las siguientes imágenes, permítanme ustedes ir detallando. Dice así, Buenos días, miré que publicó una moto robada y miré también un comentario de un muchacho. Y en el comentario, amigas, amigos, aparece también otra leyenda que dice, vayan y pregunten a la policía, ayer llevaban una parecida. Y luego aparece subrayado, subrayado, un tal J. Michel Oseguera González y dice, amigo, contáctate a este número, 469-107-2979, yo sé dónde la tienen. Sigue diciendo el comentario, dice, A mí también me dijo lo mismo de la moto que le robaron a mi esposo y que quería que le depositara cinco mil y que no le dijera a la policía. Y enseguida viene el texto, dice, Hola, ¿qué tal, amigo? Miré en Facebook que te robaron tu moto. Mira, ya sé quién la tiene. Y me la entregan si les doy lo que ellos dieron por ella. Y me dicen que ellos dieron cinco mil pero que no le avise a la policía ni nada. Y que vaya solo uno pero que antes de ir quieren que deposites el dinero a una cuenta. Y que en cuanto tú ya lo hayas de ver depositado, ellos te la van a dejar en el centro y se van a ir porque no quieren que los reconozcan. La persona les contesta, Mire, amigo, mándeme fotos al WhatsApp de la moto donde se vea y donde yo le pueda ver los detalles. Yo la reconozco. Luego la misma persona me dice, Yo creo que lo que quiere ese muchacho es dinero nada más. Posteriormente, el mismo J. Michel o Ceguera González dice, Oyes, amiga, ¿tú qué eres de Diana González? Le contestan en el via chat, Mire, amigo, no sé quién es usted, no lo conozco. Y, este sujeto chingue pues su madre con mucho respeto, zorra. Pues, hasta ahí, amigas, amigos, los mensajes de texto que hemos logrado recabar y que sirven para acreditar que sujetos sin escrúpulos vivales, pues, tratan de aprovecharse de ustedes, amigas, amigos, que han perdido o extraviado, pues, alguna motocicleta o que se las han robado. No hagan caso, amigas, amigos, y siempre, siempre, hay que dar aviso a la policía en cuanto reciban este tipo de mensajes. Para la policía es bien sencillo rastrear a estos sujetos a través de lo que es, pues, la policía cibernética. No se dejen engañar ni se dejen estafar. Y en todo caso, amigas, amigos, publiquen de inmediato, hagan capturas de pantalla y publiquen de inmediato a estos sujetos, tanto los nombres como los números telefónicos o números de cuenta donde están solicitando que se les deposite el dinero. Les recuerdo que contra un estafador, amigas, amigos, la mejor defensa es publicitar lo que está pretendiendo. Pues, ¡alertas!